Pero nosotros seguimos con más informaciones acá en La Bomba y debemos contarles que ayer en la noche la actriz venezolana Gaby Spanik, yo no sé, ¿será que llamó Anderina para apelar? Ay, llámala. No, yo creo que te toca a ti pedirla. No, yo no me atrevo. Ponga música de tensión. Ok, ya. Pues publicó a través de sus redes sociales Gaby que habría ganado la demanda en contra del presentador mexicano Gustavo Adolfo Infante. Y yo miro que Gaby hizo... ¡Claro! Como él se quitó no sé cuántos kilos de estrés. Porque esto ha traído tela que cortar ya desde hace bastante tiempo con su publicación. Gaby Spanik expresa lo siguiente. Después de tantos atropellos e injusticias durante años, debo comunicar a la opinión pública que los tribunales mexicanos han decidido respaldar mi petición para evitar que mi hijo y yo sigamos siendo intimidados, humillados públicamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien desde hace mucho tiempo ha decidido exponerme como una mujer loca, de poca dignidad y falta de talento con el propósito de arruinarme como actriz y como mujer. Continúa diciendo... Hoy más que nunca me siento libre y protegida. Vivir con el miedo del acoso público y exhibir a mi hijo de la peor manera posible porque es mi Gabo adorado. Es él el que recibe todas las presiones al escuchar cómo se humillan a su madre públicamente. No se lo deseo a nadie. Me alegro entonces por Gaby Spanik, como lo dijo allí en ese post que lo resaltó, se hizo justicia para ella. Yo creo que en estos momentos, sí, después de tantos tiempos, de tanto tiempo, ella debe sentirse tranquila ya a plenitud. Recordemos que esta disputa, como lo estamos diciendo, ya tiene su tiempo y la misma comenzó cuando la actriz venezolana demandó al periodista por daño moral. Sin embargo, la venezolana perdió tanto la primera como la segunda instancia de esta demanda y luego solicitó un amparo que no fue muy favorable para ella debido a que el juez en ese momento le ordenó que debía pagarle al periodista por todos los gastos relacionados con este proceso legal. Lo cierto es que, bueno, ya Gaby está tranquila, también me imagino esa tranquilidad que también ahora debe sentir y sobre todo también por su hijo Gabo. Sentirse protegida. Ella dice, ella tenía como esa presión y bueno, qué bueno que ganó esta demanda porque así también demuestra que ella sin duda protege a su hijo sin importar qué. Pero cambiando radicalmente de tema, pero hablando justamente de Gaby Spanik, le queremos contar que el próximo sábado 19 de marzo tendrá un reencuentro con las cantantes venezolanas Karina y Kiara, quienes se estarán presentando por primera vez juntas en el concierto de la Ciudad de México y la presentadora de este show será nada más y nada menos que Gaby. Así que buena noticia. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que se va a atrever. Ella es como una showwoman y ella canta. Toda una artista, pues ahí tendremos entonces a estas tres talentosas mujeres dándolo todo en la Ciudad de México.